Nos encontramos en este momento en el hospital Roberto Galindo Terán, en compañía del director de este nosocomio. Vamos a conversar y a conocer lo que es el informe preliminar de los heridos que han llegado hasta el hospital de nuestro departamento. Doctor, muy buenas tardes. Coméntenos cuál es la información que se tiene de las personas que habrían llegado de un enfrentamiento en la cárcel de Villabuche. Bueno, sí agradecerles como siempre por tratar de mantener informada a la población. Como usted lo mencionaba, una triste noticia que nos acaban de informar los médicos en emergencia, es la llegada de hace poco, aproximadamente más de 60 minutos ya que han estado, de cuatro pacientes, en este caso de sexo masculino, donde son procedentes de la cárcel de Villabuche. ¿Cuál es el cuadro clínico de estas personas? Bueno, en lo que nos pudieron informar ahí por el trabajo mismo que ellos realizan, están todavía en plena acción, vamos a decir así. Son de cuatro pacientes, en este caso un fallecido que ha llegado, corresponde al nombre de Nito Polanco, un segundo paciente que es Jorge Luis Ramos, de 23 años de edad, Jorge Luis Ramos Polanco, con abdomen, con heridas en epigastrio, hipogastrio, evisceración, todos heridos por arma blanca, paciente totalmente delicado, con las cuatro extremidades cortadas, también por arma blanca. Antonio Kennedy da Silva, de 22 años, igual con heridas pulso cortantes, tanto en región epigastrio, hipogastrio, dado de la parte anterior y posterior del abdomen, con evisceración también, que se encuentra ahorita bajo cuidado de especialidad, igual un paciente muy delicado, y un tercero que es Gary Gabriel, que este es un paciente que hasta el momento está estable, es policontuso, que no nos reporta mayor, o lo ellos mencionan así, no reporta mayor grado de gravedad. De esta manera hemos escuchado la información que nos dio el director del hospital, Roberto Galindo Terán, vamos a continuar dando seguimiento a esta lamentable noticia que se ha suscitado en el departamento de Pando.